y bueno quiero saber que opinan sobre este campeón a mi me gusta bastante aunque no soy muy bueno a confiar en realidad lo aturdo y perfecto muy bien hey que tal tripulantes como se encuentran el día de hoy el día de hoy les traigo una partida con Fiora chicos estamos en un arranque y vamos a jugar contra un Darius la verdad es que ya he tenido mucho rato queriendo grabar este campeón solo que no se daba la situación ni la circunstancia para grabar este campeón chicos y bueno quería comentar varias cosillas como bueno primero lo primero antes que nada chicos si son nuevos en el canal quería decirles que se suscriban y si ya son personas que miran mi contenido que actives la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un nuevo video que subo un nuevo video todos los días y justamente de eso quería hablar del último video o sea del video del día de ayer que subí como una especie de copilación bueno copilación no fueron dos partidas y muchas de las personas me dijeron no es que pusiste Ashful AP en la portada y en el título y es que si jugué Ashful AP pero la primera partida era de Yana Tanque la segunda era de Ashful AP ahora esas partidas son editadas y las subo todos los días a Facebook Gaming las partidas editadas así las subo todos los días a Facebook Gaming porque ahí hago streams todos los días y acá son partidas más de esto si no que lo subí porque quería ver si a la gente le gustaba y que onda la verdad es que no puedo subir ese contenido de forma diaria porque son ediciones aparte que son ediciones cortas como vieron fueron dos videos que prácticamente junté y pues eso chicos pronto abriré un canal dedicado a partidas directamente pura edición y ya está para el canal de YouTube obviamente y pues nada chicos no estoy con trindaríos y ya saben como funciona mayormente Fiora chicos pasiva los golpes vitales y con la Q podemos usar de forma unilateral para asumirle la mollera otro básico aquí aunque no pete otro básico aquí perfecto miren esto voy a tirarme la poción ya ven el daño ven eso simplemente poder de Fiora ese es el poder de Fiora pegar básicos cargas al conquistador petar las marcas del enemigo hace que nos dé velocidad de movimiento nos da o sea vida nos cubre un poquito y también lo más importante que le quita mucha vida al enemigo porque son puntos vitales bueno así se llaman en teoría pero lo que hacen en realidad es hacer daño verdadero que es un daño que no es mitigable sabes hay daño mágico y daño físico por ejemplo Fiora es daño daño físico uy está viendo si estaba grabando esto si se está grabando y pues eso el daño verdadero no es mitigable ok con cuidado él va a querer jalarme con la W y yo tengo que tener preparado el parry porque la W es la habilidad más rota con este campeón chicos ya van a ver por qué porque puedo bloquear cualquier habilidad y de paso ven con cuidado ahí está lo aturdo al enemigo o lo puedo ralentizar ya no tiene la E quiero que lance la cola oleada lanza la cola oleada por error y perfecto así no puede formar bien la oleada ah bueno sabe ser básico autoataque y bueno otra vez tengo el parry chicos con cuidado Fiora es bastante bueno contra Darío muchachos ya van a ver por qué porque ven que es como que se mueve bastante él me va a querer meter bajo torre con la E chicos quiere que me acerque otra vez y no se lo voy a permitir toma picado hay algunos que lo llevan con el lento gónico pero a mí me gusta llevarlo con conquistador y bueno hablando de eso no mencioné las runas que me traje con conquistador de primera eso hace que los tradeos largos me ayuden muchísimo con el daño me traje triunfo de segunda que me cura cada vez que mata un enemigo aunque también algunos le sacan concentración profunda para curarse el maná y bueno de tercero tenemos tenacidad porque no nos aturdan tanto y de cuarto y último tenemos el golpe de gracia que hace que cuando el enemigo tiene menos vida más daño le hacemos y de runas secundarias me traje demolición para sacar rápidamente la torre que Fiora es un split pusher y con la demolición sacamos aún más rápido las torres y de segunda coraza ósea para mitigar un poco de daño en los primeros tradeos ahí está vieron cuánto tiempo la turdo me morí no, no me morí puede haberme seguido pero no lo hizo así que yo me voy rápidamente a base y voy a dejar la oleada así chicos de hecho la oleada se queda a mi favor porque como se juntó la oleada de esta manera ahora se pushe hacia allá y él no creo que vaya a salir él simplemente se va a ir a base y no tiene el TP de momento porque ya lo gastó hace ratito y esto es bueno porque ahora la oleada se pushe hacia a mí y voy a conseguir el nivel 6 y le puedo llegar a tradear pero claro tengo que usar bien la W porque si él usa la E la habilidad de Darius es como que jala y luego de jalar como que te levanta un poquito y te quedas ahí con un segundo aturdido menos un segundo un 0.75 más o menos le calculo y básicamente pues le da tiempo suficiente para huir por eso es que hay muchos Darius que cuando quieren huir te jalan y se van corriendo porque tú te quedas ahí con el aire y luego caes y te caes con un medio segundo y bueno básicamente es eso así que pues ya van a ver chicos simplemente yo no aquí no debo tocar la oleada solo debo esperar un poquitito aunque él también llegó al farmado la experiencia del cañón también puedo bloquear su R con mi W bueno aquí simplemente empieza a hacer el zoneo chicos empieza a hacer como el acoso para que ya no ya no agarre experiencia se aleje lo suficiente para que no agarre la experiencia lo amenazo él retrocede acabo de guardiar ok no pasa nada él va a querer usar la E él subió a nivel 6 así que no pasa nada chicos con cuidado tenía mucha oleada la verdad y bueno en este tipo de situaciones ¿qué puedo hacer? ¿flamir al jungla? no simplemente ser paciente y ya está el eco vino lo único malo es que se me hace curioso que haya sacado el dragón tan rápido vamos a intentar no perder el farmeo aquí lo bueno de Fior es que es bastante buena farmeando bajo torre ya lo están viendo ahora solo perdí un minion y ahorita lo puedo matar este loco este loco está bastante muerto aquí muerto muerto ok él se lo mata perfecto me llevé la asistencia no quería flasharle o sea podía flasharle pero sabes hay veces que guardarte el flash por la kill es que no es una excusa muchas veces no me van a ver flashar por una especie de kill porque me sirve como para otra situación por ejemplo lo que pasaba ahí que si yo lo mataba la oleada igual iba a tener que pusharla ¿sabes? y yo me iba a quedar muy expuesto sin el flash me iba a quedar muy expuesto en caso que lo matase igual él se murió pero pero bueno les digo y si yo no me si yo me gastaba el flash de esa manera lo que iba a pasar es que me iba a quedar muy expuesto y pues eso yo no quiero quedarme expuesto contra un cambio como Darius hubiese pasado prácticamente lo mismo me hubiese alejado y no hubiese alcanzado irme a base ahora tengo muchísima ventaja porque tengo el flash y no me lo estoy no me lo estoy no me lo estoy inventando ya van a ver eso eso sí lo único mal es que me faltó un poquito de oro para completarlo de acá y mucho menos si la kill no lo vale tanto por ejemplo si hubiese sido por ejemplo que aquí esto dependía porque el eco estaba aquí obviamente me lo flasheo porque ya estoy muerto es mejor hacer el kill por kill que dejarlo ir y de paso morirme pero bueno ya van a ver que ahorita como tengo el flash me puedo lanzar por él en cualquier momento incluso le puedo llegar a congelar de una manera bastante bastante buena y lo que voy a sacar ahora va a ser el bebedor de sangre chicos yo normalmente me gusta mucho la trinidad con ese campeón o el cercenador pero esta vez lo voy a sacar con eso de acá y así que lo que quiero es hacer que él se aleje lo suficiente de la oleada de esa manera simplemente esperar aturdido ni siquiera tengo que usar el flash perfecto bastante bien chicos y aquí saqué una placa dos placas ya ven el poder de los molis chicos dos placas con menos de 10 segundos una tercera placa muchachos vamos a hacer daño a la torre y nos vamos rapidito él no nos va a poder matar y ya les digo de hecho me voy a mover rápidamente antes de que el Darius lo haga vamos a presionar de este lado tengo 170 maná ok otro kill más me voy a base y ya tengo el cercenador me llevo esto de aquí no quiero perder el oro de este amigo ok al final de cuentas me lleve el oro word la verdad es que no lo quería perder y bueno ya el Darius no tiene torre y de paso la oleada la tiene congelada y bueno chicos si les está gustando el gameplay si están aprendiendo algo no se olviden comentarlo dejar su poderoso like eso a mi me ayuda muchísimo y como ven aquí yo no estoy pushando la oleada porque no lo hago porque tengo el TP todavía tengo el flash yo me puedo lanzar a por él tengo mucha presión por no haber gastado el flash hace rato tengo bastante bastante presión incluso si él me llegase a matar en ese momento igual tengo el flash y lo puedo llegar a matar porque solo saca 300 de oro que al inicio en realidad no es una gran ventaja y bueno tenemos lo de acá y vamos directamente a sacar robo de vida gente robo de vida y miren esto el Darius yo voy a seguir expliteando este lado chicos ya les digo miren el Darius no viene a farmear y porque no viene él es tonto no no es tonto simplemente él sabe que si viene yo me le voy yo me le voy a flashar y lo voy a perseguir tengo mi R que la R me abre ese movimiento y mi R de paso lo ralentiza miren esto aquí este muchacho no viene creo que se quedó farmeando la jungla para compensar un poco y no perder tanta experiencia o si no no me explico que está haciendo también podría estar aquí escondido para no perder experiencia mantenerlo alejado hace que pierda experiencia y oro cada minion mío que se muere sin que él lo farme es oro que él pierde y sin contar el tema de que si no está cerca no agarra la experiencia yo incluso podría hacer un slow push en caso que él esté robando la jungla soleado pues es eso le está robando jungla y le está quedando experiencia al viego y ya no estaríamos dejando a uno por detrás sino a dos por detrás porque ya ni uno en el otro ya le saco dos niveles y aquí podría quedarme todo el rato aquí puedo quedarme mucho rato y hacerle que pierda hacerle que pierda hacerle que pierda hasta que se quiera ir pero claro hay veces que hay que rotar chicos mientras yo no vea el derius que se está moviendo no voy a hacer absolutamente nada y yo lo mantengo aquí en otras situaciones es mejor es mejor mantener la oleada de este lado pero yo la mantengo aquí porque él ya no tiene torre así que eso da igual sé que es un poco aburrido el tema del gameplay de esta manera pero créanme que si hacen esto van a aprender muchísimo hacer esto de aquí y les va a dar mucha ventaja por ejemplo a mí ya me dio tres niveles de ventaja por encima del derius y no solo tres niveles sino muchísimo oro muchísimo oro que yo he estado farmeando y él no y ahorita que ya no hay ya no hay revestimiento de torres podríamos simplemente ir a ir a por él de hecho voy a hacer que pierda una oleada más y de hecho ya voy a ir por él aunque él ya recuperó el flash miren el derius ha estado robándole toda la jungla al viego y ahora el que está perdiendo experiencia es el viego el derius sacó un nivel no está funcionando claro que está funcionando él es nivel 8 somos nivel 10 y de paso le está robando el farmeo a su jungla así que desde que está funcionando está funcionando y muy bien claramente chicos vamos a pushar rápidamente porque ahora quiero sacar placas de bueno quiero sacar la siguiente torre que me da 550 de oro da muchísimo oro esta torre y con Fiora sacar torres no es nada del otro mundo lo malo de ir de este ladito chicos es que tengan en cuenta uy tengan en cuenta que me quedo muy expuesto que onda con esta torre tranquila ok no pasa nada chicos vamos a guardar de este lado seguramente viene el eco por cierto con el ítem del bebedor de sangre podemos petar marcas lo puedo diviar eh si lo hago bien lo puedo diviar que onda de donde me jaló eso esa cosa me jaló de muy lejos y bueno él ya no tiene el flash chicos esto es ventaja para nosotros él tiene mucho cuidado eh yo debería irme a base debería irme a base y dejarlo lea de esta manera no en realidad no dejarlo lea así es muy mala idea de hecho él también se quiere ir a base quiere gastar el oro que tiene ahí viene el viejo chicos creo que los podemos hacer los dos eh nos podemos hacer los dos porque ya sé que él está con intenciones de venir lo que quiero es que la siguiente marca salga hacia adelante entonces me alejo se resetea la marca y va a salir de saludito perfecto él está aprendiendo mucho tiempo ahí el viejo eh yo sé que está ahí yo sé que estás ahí amigo ok retrocede automáticamente no tiene flash no pasa nada viene la kaisa también así que vamos a retroceder uff eso casi me da o sea si tengo tres en top significa que hay dos allá abajo mi equipo se está muriendo allá abajo todos eh ok voy a tirar tp chicos me voy a base voy a tirar tp no pasa nada puede haberlo hecho mejor sí pero bueno miren vamos a tirar tp de este lado eh la kaisa va a 5-5 feed no va no recuperé toda la vida así que me voy a tragar las dos pociones que tengo vamos a ir a por él eh se flashó está muerto igualmente en uno contra uno pocos campeones le pueden llegar a ganar a Fiora ya les digo incluso se ha llegado a flashar pobrecilla de hecho me traje el flash de pura adorno no lo he usado en toda la partida y bueno quiero saber qué opinan sobre este campeón a mí me gusta bastante aunque no soy muy bueno con Fiora en realidad lo aturdo y perfecto eh muy bien una torre de 550 de oro puf muy fediados eh puse el parry para aturdirlo ok puedo robarme el blue ahora va a 0-4 tiene 100 minions es nivel 10 yo soy nivel 13 he sacado las 5 placas torres y una segunda torre así que pues bueno chicos Fiora es lo que hace esto es un speedpusher chicos básicamente es la función mira que puede estar pelando de ese lado eh se mandó una triple G wow cosas de G con la tiamat nos va a ayudar mucho a pujar rápido chicos 160 minions intento jalarme de nuevo pero no funcionó así que lo que voy a hacer ahora es intentar cargar eso de aquí viene el Diego por acá chicos junto con la Kaisa y 3 en Toblen porque de verdad necesitan bastante ayuda para poder mantener la línea de la Toblen tengo 2700 de oro eh así que pues vamos muy bien él pensó que me iba a adelantar perdí un minion no pasa nada tengo casi farmeo perfecto eh casi 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 y ya ven aquí que básicamente como todo el mundo tiene que venir a la Toblen dejan libre las otras líneas y bueno ocurre lo que tiene que ocurrir que es que mi equipo saca presión de hecho me voy a mover a la parte de la Botlen acá han de matar a Katarina Katarina sufre mucho contra campeones que meten mucho CC en especial contra un Autilus que tiene la pasiva mete CC la ER y bueno la Q también todas esas cosas le pueden quitar o cancelar la R y prácticamente no hacer nada de daño vamos a sacar esto de aquí chicos ellos supongo que han de creer que voy Toblen pero en realidad me voy a la Botlen y todavía tengo el Flash en realidad no lo usé y bueno en realidad es mejor tenerlo a que haga falta gente le puedo le puedo le puedo entrar eh le puedo entrar al Diego que viene por aquí ah ok está bien se flashean y todo bueno se flasheó se tiró la R para saltar al otro lado la R es bastante buena porque con la R puede prácticamente no tenía la W pero bueno tenemos un un Baron de momento si hubiese tenido no hubiese podido ir la Katrina volvió a morir bueno algo es algo saben tener un Baron al minuto 21 es muy significativo chicos ojalá logre hacerle daño a esto y no vi y no vi quien se llevó la R el mi Shockdown se le llevó un Autilus o sea de todos los jugadores que se pudieron haber llevado el Shockdown que hacen daño se lo llevó justo justamente el tanque y aquí en realidad uy tenemos un Heraldo el Baron que clase de Heraldo fue ese locos voy a tirarte por aquí chicos voy a hacer Split es en serio otra vez el Smite otra vez los 5 aquí chicos bueno mi equipo sacó una torreta lo sacó Leona se llevó mucho oro la Leona ahora va a tanquear mucho más vamos a tener próximamente el Dragón chicos y bueno aquí solo voy a lanzar básicos y un par de Qs para poder curarme voy a eliminar el Smite acá atrás chicos voy a alejarme como él tiene la marca ahí de frente me alejo para que salga la marca de otro lado y como ven la marca ahora hace muchísimo daño wow hay 5 en Toblin sorprendente ¿saben qué? me va a sacarlo de acá si tanto va a venir otra vez la Katarina haciendo cosas raras la Katarina se mete de gratis así bueno el G va a sacar torre acá abajo supongo tiene el Baron él bueno se ha complicado porque en realidad mi equipo hace rato estaba sacando muy buena ventaja en cuanto a presión dividida pero ahorita los 5 vienen a por mí y no sacamos absolutamente nada estuvo bien hasta que sacamos el Baron pero luego de eso fue como un poquito como que todo se ha desperdiciado pero bueno y es que yo la verdad no me puedo agrupar porque todas mis habilidades solo impactan a un solo jugador y si yo me empiezo a agrupar lo que puedo hacer es flanquear por intentar matar a uno de la botlane o sea de la backlane pero no, no es algo como muy o sea es recomendable flanquear pero entrar en una TF así 5 contra 5 no lo es mucho Katarina dice juntos claro es que Katarina quiere hacerse un pentakill quiere entrar con todo y hacerse un pentakill pero es que claro yo no voy a hacer de escudo porque no es mi función mi función es splitear gente ok ahí mataron al viejo lo cual es bastante bueno le sigo sacando un montón de ventaja al Darius el Darius ahora mismo no es para nada útil en la partida y claro ahorita como no va a poder defender solo bueno el Echo intentó defender acá y se quedaron junto con el Darius que de plano no está funcionando la partida y el Diego ya ni sale chicos y como ven la partida prácticamente ya está ganada ahora mismo y bueno muchachos espero realmente les haya gustado la partida con Fiora fue una partida un poco didáctica no fue tan este de tantas kills si quieren que juegue este campeón con una build mucho más agresiva para sacar kills mucho más rápido pueden decirme en los comentarios y opinar qué opinar acerca de la partida pues yo os veo en el próximo video muchas gracias por ver adiós